¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Asuka, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los nuevos desafíos que se aceleran, ahí está, misiones de Juegos de la Isla. Y el desafío que les voy a enseñar es este, compra armas de rareza épica o superior en fuga de la presión. Es un desafío un poco laborioso, pero aquí les tengo cómo es que se puede hacer. Así que vamos con el intro. Bueno, para buscar una partida de esto simplemente tendremos que buscar en el nuevo menú que tenemos aquí. Vamos a tener al principio solo dos tríos de squad y en la parte de abajo aquí tenemos fuga de la presión. Nosotros empezamos, buscamos una partida y ahora sí, una vez que estamos dentro de la partida les enseño cómo hacer este desafío. Para poder conseguir oro y poder comprar armas vamos a tener que venir a esta parte. Vamos a tener que ser prisioneros y venir a esta parte para hacer lo más rápido posible. Y vamos a tener que venir aquí y golpear un montón de veces hasta que esto se abra. Así que yo les voy a mostrar más rápida. Ahí está. Una vez que entramos, ahora sí podemos usar la salida que nosotros queramos. En este caso aquí es la del ruten. Ahí está, desactivamos todo esto. Y una vez que estamos aquí, lo que vamos a tener que hacer es, ya tenemos armas, eso quiere decir que ya nos vamos a defender. En esta zona vamos a encontrar todavía un poco más de armas. Venimos acá y como ven aquí tenemos armas completamente gratis. Ahí está, nos llenamos de armas para tener así mucha munición. Y una vez que estamos aquí, para conseguir oro simplemente tendremos que venir a los negocios de la ciudad. En este caso son aquí. En este caso es el de los helados, aquí enfrente. Lo que tenemos que hacer es pararnos aquí, esperarnos tantito. Y una vez que se ponga el símbolo de negativo, vamos a tener que venir a las cajas registradoras y las vamos a tener que robar. Vamos a tener que ir consiguiendo poco a poco todo el dinero que se necesite. Ahí está. Como ven ya conseguimos 6 de oro. Vamos a seguir así con todos los negocios y juntar un poco más de oro. Yo se los pongo en cámara rápida. Les digo ya que tenemos suficiente oro, lo que vamos a tener que hacer es ir al centro de la plaza, por así decirlo, al centro de la ciudad, que es todo esto. Y vamos a buscar el mercado de armas, así que yo se los pongo en cámara rápida. Ahí está amigos, aquí está la tienda de armas, justo en el centro del mapa. Y lo que vamos a hacer aquí es venir a comprar el arma más barata, que lo mínimo son 20 de oro. Recuerden, tiene que ser de rareza épica o superior. Las demás armas valen 30. O sea, 30, 30, este también vale 20, este también vale 20. Pero en este caso venimos así que conseguimos lo más barato. Así es como se consigue, aquí compramos una munición completamente gratis. Pero lo que tenemos que hacer es tener que hacer esto 5 veces para poder tener nuestro desafío. Así es como se consigue Orod, siendo un ladrón, no teniendo el equipo de los guardias. Así que espero este video les haya sido de mucha ayuda. Ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba, compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho y les veo hasta la próxima en el siguiente video. Chao, bye.